...muchos de estos lugares, por eso sepan disculpar algunas... ¿Cómo se... cómo les puedo explicar? A ver... Algunas... Desproligidades Exacto, algunas desproligidades, nuestra intención es que todo salga bien, que sea una fiesta Como estamos acostumbrados, que ocurra, ¿no? A veces se me dice que bueno, si ustedes se lastiman de esas pedas Así que para acá, los que están de la guaya para acá, los que se... Y los que están de allá, por supuesto que también O por ahí los de acá pagaron más caro, ¿eh? Esto es otra cosa Gracias por el esfuerzo de pagar una entrada y dile que se puede hacer eso también, ¿no? Y como hoy estamos acá... Siempre en un lugar ¡Vamos! 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 Por ese atalto no mi destino, ni solo no lo puedo dejar Hay un loco, hay siete perros, tengo tiempo parar y bajar Y si tengo alguna historia, como un niño, yo les voy a decir Porque hay un lugar 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 ¡Gracias!